¡Flexi! 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 ¿Qué pasa, Caimana? ¿No te preguntas qué pasó con la silla? ¡Dios mío! Toda la silla está... ¡Oh! Sleepy.exe lo destruyó y también rompió nuestro cortacésped robótico ¡Ira esa silla! ¡Ya no puedo sentarme en ella! ¡Que ex marido fue ese, amigos! ¡Ese Bleepy ha roto nuestra silla! ¡Amigos, bienvenidos a Caimana y Flexi! ¿Dónde está Bleepy? ¡Vamos a controlar a Bleepy.exe con vosotros y el dron, amigos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuestro dron está listo! Y ahora volaremos primero al edificio alto, donde vimos a Bleepy la última vez ¡Vamos, Flexi! ¡No perdamos tiempo! Aquí al frente ya puedes ver el edificio alto, donde vimos a Bleepy.exe la última vez ¡Increíble, hombre! ¿Ya está allí en alguna parte? Ahora voy a mirar, voy a mirar Y ustedes también miren, amigos, definitivamente Si notáis algo, escribidlo en los comentarios En los comentarios tampoco vemos todo... Voy a mirar en el techo a ver si vemos a alguien, pero no hay nadie El techo está completamente vacío y estamos buscando a Bleepy Y ya sabéis cómo es ¡Gafas naranjas azules! ¡Lleva tirantes! ¡Ya sabéis! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡Ese es Bleepy! ¡Bleepy parece naranja! ¡Hombre! ¡Tienes que ver si hay algo naranja en la ventana! ¡Sí! ¡Simplemente un brillo naranja! ¡O aquí en algún lugar en la calle! ¡Si hay algo naranja! ¡Tenemos una buena oportunidad de verlo! ¿Qué, qué, qué? ¡Hay algo naranja allá abajo! ¡Lo ves allí! ¡Oh, ya sé! ¡Bleepy! ¡Podería ser Bleepy por supuesto! ¡Le gustan las naranjas! ¿Y si es la casa de Bleepy? ¡Allí abajo! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Ahí está Bleepy! ¡Está en bicicleta! ¡Amigos! ¡En bicicleta! ¿Dónde? ¡Espera! ¡Pero se aleja de su casa! ¡Y no tiene tirantes naranjas ni camisa azul! ¡No es Bleepy! ¡Está bastante vestido de negro! ¡Gente, me equivoqué! ¡Lo siento! ¡No era Bleepy! ¡Todavía estamos buscando a Bleep la Bleepy! ¡Bleepy! ¡Bleepy! ¡Bla! ¡Tac! ¿Dónde está Bleepy? ¡Ha roto nuestra silla! ¡Ahora tengo que comprar una nueva! ¡Casas muy coloridas flexibles! ¡Así que el amarillo es más flatoniqui! ¡Y el naranja es Bleepy! ¡Es realmente Bleepy! ¡Pero creo que eso no es! ¡Vuelve en tren! ¡Gente, si veis a Bleepy, dale a me gusta y suscribíos a nuestro canal! ¿Dónde está Bleepy ahora, sabes? Suscribirse es gratis, deja una suscripción, suscríbete ahora y un me gusta allí abajo. ¡No veo a nadie allí! ¿Sabes qué? Voy a seguir el tren un poco. ¡Vamos, chicos! ¡Sigamos el tren! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No veo a nadie bajándose! ¡Ese tren ni siquiera se detiene! ¡No, hombre! ¡Seguro que está ahí! ¡No está adentro! ¡Si estuviera allí lo habíamos visto hace mucho tiempo! ¡Entonces sería muy rápido! ¡Cosas, muchas cosas naranjas como Bleepy! ¡Ahí es donde Bleepy puede esconderse muy, muy bien! ¿Encontraremos eso? ¿Es un coche naranja? ¡Vale! ¡Señales naranjas! ¡Señales naranjas! ¡Pero no veo a Bleepy! ¡No hay Bleepy! ¡No hay ninguna persona! ¡Y estamos buscando Bleepy lagarto con el dron! ¡Porque Bleepy se volvió malo! ¡Simplemente rompió la silla! Bleepy.exe... ¿Dónde está? ¡No tengo ni idea! ¡No puede ser verdad! ¡Hay un parque infantil allí! ¡Oye, vola al parque infantil! ¡Exactamente! ¡Tenemos que volar allí! ¡Definitivamente tenemos que volar al parque infantil! ¡Veo uno allá atrás! Bueno, ¿sabéis qué, amigos? ¡Vamos a volar al parque infantil! ¡Ya sabéis, Bleepy es un núcleo! ¡Ya es una portería de fútbol! ¿Te refieres a que lo blanco es la portería de fútbol? ¡Eso es una portería de fútbol! ¡No! ¡Espera! ¡Veo la plaza del espejo! ¡El columpio! ¡La portería de fútbol! ¡No hay tobogán! ¡Ni una persona a la vista! ¡No me digas que nos hemos equivocado otra vez! ¡Espera! ¡Hay alguien detrás del árbol! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hemos encontrado a Bleepy! ¡Tenemos a Bleepy! ¡100%! ¡Mira eso! ¡Camisa azul! ¡No hay otra persona que está jugando solo en el parque infantil! ¡Está completamente solo allí! ¿Qué está haciendo? ¡Puede resbalar si la arena está arriba! ¡Increíble! ¿Qué está haciendo ahora? ¿Está causando estragos? ¿Está destrozando todo? ¡Oye, eso no se hace con la mano! ¡Ahí pones arena! ¡Está loco! ¡Bleepy está loco! ¡Uy! ¡Está loco! ¡Te lo digo! ¡Es el diablo Bleepy! ¿Crees que se deslizará ahora? ¡Y el tobogán! ¿Crees que se desliza? ¡Sí! ¿Cómo más podía hacerlo? ¡No puede bajar de otra manera! ¡Dios mío! ¡Tiene que deslizarse! ¡Diablo Bleepy se desliza! ¡Sí! ¿Y qué? Bueno, tampoco era tan rápido ¡Pero está sentado en su trasero! ¡No lo sé! ¡Oye! ¡Ahí hay algo más! ¿Qué es eso? ¡Algo rojo! ¡Un caballo mecedor! ¡Ah! No lo reconocí, pero es rumor ¡El caballo mecedor atormentado! ¡Se sienta encima! ¡Es demasiado grande para eso! ¡Es demasiado viejo! ¡Es Bleepy! ¿Qué están haciendo? Ahora se está balanceando ¡Quieren romperlo! ¡Miren! ¡El caballo de bracio realmente se hunde en la suela! ¡Susitito sacaron el CDF para Funk 2018! Creo que realmente quiere destruirlo Quiere destrozar todo el parque de juegos ¡Eso es diabólico Bleepy! ¡Oh Dios mío! ¡Hay algo más! ¿Qué es eso? Es otra vez un columpio, ¿verdad? ¡Un columpio con cuatro asientos! ¿Quién solo se sienta ahí? Sí, no puede dar nada Lo está haciendo Esos son cuatro lugares ¿Quién está sentado solo allí? ¡Eso no es como se balancea! ¡Quién es destruirlo! ¡Quién es destruirlo! ¡Balancea con el vientre! ¡Esto no puede ser! ¡Te lo digo! ¡Flexi, eso es el Diablo Bleepy! ¡Bleepy, Monex! ¡Gente, es que miradlo en los comentarios! ¿Sabéis que Bleepy en ese parque infantil? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios! ¡El suelo es lava! ¡Lo conozco! ¡El suelo es lava! ¡Sólo puedes! ¡No puedes tocar el suelo! ¡Siempre tienes que saltar a cada plataforma! ¡É lo hace! ¡Oye, él puede hacerlo! ¡La plataforma se tambalea excesivamente! ¡Pero él lo tiene bien! ¡Hay que admitirlo! ¡Bleepy realmente domina este juego! ¿Verdad? ¡Último! ¡Sí! ¡Lo tiene bien! ¡Y ahora va a saltar! ¡¿O qué?! ¡No, no era tan alto! ¿Qué le pasa? ¡Algo! ¡Bleepy está loco! ¡Está tan lejos del suelo! ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un columpio de neumáticos! ¡Lo sé! ¡No conozco un columpio de neumáticos! ¡Siempre jugaba con eso en el parque cuando era pequeño! ¡Seguro que vosotros también! ¡Chicos! ¡Denme un me gusta ahora! ¡Si conocen un columpio de neumáticos! ¡No hay columpio de neumáticos! ¡Ey! ¡Ah! ¡Toma! ¡Aquí todo el mundo conoce un neumático y no hay columpio! ¡Eso es un columpio más que no más! ¡Solo tenemos que tener cuidado! ¡La vista es típica! ¡Ahora ustedes no hay ojos! ¡Creo que esta me gusta! ¡No hay columpio! ¡Solo tiene ojos para columpio! ¡Vaya! ¡Ahora salta! ¡Ya saltó! ¡Gente! ¡¿Qué está haciendo allí?! ¡Está empujando el neumático?! ¡Le dieron en la cara con el neumático?! ¡El neumático lo tumbó! ¡Se ha hecho ya más esta karma! ¡Se lo me hace! ¡Es un columpio muy peligroso también! ¡Increíble! ¿Quién es tuve para que continúe el Black 7? ¿Cómo de lo que es esto? ¡Sí! ¡Así es, hombre! ¡El neumático se lo mostró a Blippi! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un puente colgante! ¡¿Qué es eso ahora?! ¡Eso es un puente colgante! ¡¿Qué es eso?! ¡Tan! ¡Hay agua sobre eso! ¡Hay agua por todas partes! ¡Eso es un puente colgante de agua! ¡Era un puente colgante normal! ¡Ahora es un puente colgante de agua! ¿Por qué es eso?! ¡Vaya, mira Dios! ¡Su pierna está mojando! ¡Ele lo ve! ¡Su zapato está... ¿Sabes dónde se lo dice que es cuando hay agua por todas partes? ¡Joder! ¡Pero lo logra! ¡Quieres destruirlo también! ¿Quiere destruirlo? ¿O qué quiere Blippi.exe aquí? ¡Definitivamente quiere cruzar y saltar! ¿Dónde? ¿Sigue yendo más allá? ¡No, no, no! ¡Saltó sobre el charco! ¡Saltó sobre el agua! ¡Todo bien! ¡Y ahora él va a saltar! ¿Eh? ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¡Quieres destruirlo! ¡Se ocurre! ¡Quieres atacarlo! ¡Espera, espera! ¡Está haciendo algo! ¡Se está lavando la cara! ¡No! ¡Está bebiendo! ¡Voy a acercarme, amigos! ¡Está bebiendo, de verdad! ¡Está bebiendo! ¡Está bebiendo! ¡Gente, ¿lo veis? ¡Está bebiendo agua de juguete! ¡Bastante asqueroso, Flex! ¡Agua sucia! ¡No, eso es agua de lluvia! ¡Está en esta alfombra de goma! ¡Sí, sobre esta alfombra de goma! ¡Lleno de hojas y con los zapatos de calle alrededor y tanta suciedad! ¡Espera, está presionando! ¡Ha presionado! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Creo que la cosa está empezando a girar, ¿no? ¿Estás seguro? Mira, está girando, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué hay un botón en un plato como este? ¡En un plato giratorio! ¿Eh? ¡Ah, sí, como se hacía en el dispositivo! Pero cuando presionas aquí no pasa nada. Increíble, tal vez el dispositivo está de todo su rato. Tienes razón, hombre. ¡Presionó definitivamente! ¡Oh, ahora se ha enfadado! ¡Ha destrozado el botón! ¡Se enfadó porque no funcionaba! ¡Presionó y presionó! ¡Mira cómo se mueve de manera agresiva en círculo! ¡Sí, él presiona y no funciona! ¡Oh, no, me lo aplaza! Tienes razón, el botón es para que gire automáticamente, pero no funciona. Si lo presionas, el disco gira solo. Pero venga, no debería haber apagado el botón. Oye, quizás solo había un defecto o algo así. ¡No! ¡No! Mira, lo empujó y aún no gira. Exactamente, tiene que ver con el botón, seguro. O hay un bloqueo que impide que gire. Un bloqueo de rotación. Eso también puede ser. En cualquier caso, el dispositivo definitivamente no funcionó. ¿Y ahora qué? ¿Es un tobogán XXL? ¡No lo conocía! ¡Un tobogán XXL! ¡Cómo de grande es eso! El otro tobogán era tan pequeño. ¡Es realmente largo! Dios mío, se ve genial, amigos. Dejad un gran me gusta por este tobogán. Mirad, el tobogán es súper largo. ¡Oh, Dios mío! Tengo que tener cuidado. No es que nos hayamos descubierto. Todavía vas a topar con Blippi. No podemos hacer eso. No, no, no. Quiero mirar y observar lo que Blippi hace ahora. Adelante con el tobogán. Es como un circuito de entrenamiento, mira. Quédense, quédense. Apuesto a que Blippi bajará pronto por este tobogán. Quédense. Necesito retroceder un poco. Tengo que retroceder. Ahora está bailando. Retocedo muy lentamente, amigos. Está contento de haberlo logrado. ¿Crees o no? Sí, él está deslizándose. Ya casi está en este tobogán. Él está comenzando a deslizarse. Sí, tiene razón. Se está frotando las manos, hombre. Está muy emocionado. Ahora él se desliza. Dios mío. ¿Eh? Así no se desliza. No, sí, ¿verdad? Que está haciendo él bien. Él se desliza, gente. Lo están viendo. Adiós. Ahora seguro que quiere arrancar el tobogán. Dios mío, quiere subir. Pero no puede. ¿Lo ven? Oh, Dios mío. Consiguió subir por el tobogán. ¿Qué? ¿Quién se cree que es Blippi, hombre? Saben que subir por un tobogán es muy difícil porque siempre es muy pequeño. Subtítulos en nombre de STF para fans 2017. Se coloca de nuevo el goro. Casi se le cae. ¿Es tan difícil o qué? Espera, eso es. Sé lo que es. Gente, esa es una mesa de ping-pong. Vaya, pero esa es bastante maciza. Está hecha de acero y piedra, sí. No. ¿Qué está haciendo? Lo estoy usando como corda para saltar. ¿Por qué uso una mesa de ping-pong como corda para saltar? Está loco, no me lo pide. No me voy a dar, no me pones. Uno no utiliza las cosas de la manera en que uno piensa. Debería usar. Pero como saben, mi Blippi es el diablo Blippi. Mi Blippi.exe. Blippi.exe. Seguro que está tramando algo. Parece un entrenamiento para él. Esa es la portería de fútbol ahora. Ahí es donde yo o tú, Cain, jugaríamos al fútbol, ¿verdad? Pero no tiene ningún futbolista con él. ¿Qué planea hacer sin fútbol? ¡Fútbol! ¡Sin fútbol en un campo de fútbol! ¡Fes sin! Yo tampoco lo sé. ¿Qué uno está haciendo allí? ¡Salo! ¡Salta alto y se agarra! ¡Está haciendo dominado! ¿Y si se rompe? Me acercaré volando con mucho cuidado. ¡No! ¡No se ha descubierto! ¡Porque se ha ido hacia arriba! ¡No se ha descubierto! ¡Dios mío! ¡Está enfadado, amigos! ¡Ahora empieza lo bueno! ¡No estáis con nosotros! ¡Gente, Cain, man! ¡Está molesto! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¡Dios mío! ¡Se enfadó! ¡No, no, no! ¿Por qué tiene eso encendido? ¡Acerca! ¡Casi golpeas el dron! ¡Tan cerca de golpear el dron! ¡Oye, ten cuidado por donde vuelas! ¡Chico, está agresivo! ¡Quiere destruir nuestro dron! ¡Ya no es un héroe! ¡Blippi es desagradable! ¡Quería estar solo en el parque! ¡Sin ser visto! ¿Lo viste, Lexi? ¡Se quitó los tirantes! ¡Gente, nunca he visto a Blippi! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Para, para! ¡Hombre, gracias a Dios que no nos golpeó! ¡Eso fue tan inesperado, ¿verdad? ¡Imagina si hubiera pateado el dron con eso! ¡El dron estaría roto! ¡Está lanzando otra vez! ¡Te digo, está lanzando otra vez! ¡Ahora estoy tan alto que no puede golpearnos! ¡Pero es que agresivos, Liffi! ¡Liffi quiere hacer los daños! ¡Liffi quiere destruirnos! ¡Liffi quiere destruirnos! ¡Liffi quiere destruirnos! ¡Y ahora viene a la cámara en la petición! ¡Y cual no es la cosa que es ahora que es el dron! ¡Quieres saberlo! ¡Subtítulos de Stephanie Giles! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Es una patología que es eso! ¡No pasará! ¡Chico, quiera atacarnos con la persona que se ve que está en el proceso! ¡Me he cuidado a lo más! ¡Te lo digo! ¡Hombre, chico, chico, chico! ¡Es tan agresivo, tío! ¡No puedo! ¡No lo entiendo! ¿Por qué? ¡Estaba en la lista de juegos todo el tiempo! ¡Es el Diablo Liffi! ¡Por eso es tan agresivo! ¡Diablo Liffi 2! ¡Está durmiendo, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Vieron eso? ¡Pateó el dron con su pie! ¡Oh, qué patada de balón! ¡Lo vieron! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué es? ¡No! ¡Tiene el dron en la mano! ¡Dios mío! ¡Tiene el dron! ¿Qué está pasando aquí? ¡Y hace así! ¡Ha roto el dron! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!